Corre Corre, mira de ladrón A un recuerdo a malena Asomada en el balcón Cerca del mar Mil noches de ron Que fueron mi perdición Malena mía Voy de barra en barra Entre copa y jala una guitarra Que rasgando sola Me recuerda la pistola que he ocultado La pistola de mi hermano Que queriendo ha matado a malena Y ahora escondo yo la pena Como escondí la pistola en mi amor En mi cadena pero al aire encadenado Amordazado en la cabeza maniatado Sin más aire que el suspiro acisionado En mi pecho un cogido Guardado y escondido Enjaulado y esposado Si dirán Que no fui leal Tantas cosas de mí Cuentan en el malecón Siempre fue así Dirán que es traición Desatar el corazón Malena mía Voy de barra en barra Entre copa y jala una guitarra Que rasgando sola Me recuerda la pistola que he ocultado La pistola de mi hermano Que queriendo ha matado a malena Y ahora escondo yo la pena Como escondí la pistola en mi amor Él fue mi hermano mayor Él la quiso querer Casi tanto como yo Cómo saber Que en engaño Sin pensarlo la mató Malena mía Voy de barra en barra Entre copa y jala una guitarra Que rasgando sola Me recuerda la pistola que he ocultado La pistola de mi hermano Que queriendo ha matado a malena Y ahora escondo yo la pena Como escondí la pistola en mi amor Hoy de barra en barra Entre copa y jala una guitarra Que rasgando sola Me recuerda la pistola que he guardado Y mientras me decido a vengar ese castigo Pensaré Que si un maería me pide a la policía Callaré Callaré Convisto secuestrado Entre rejas difíciles Y tejido Perseguido Por mi propia mano Incipidado Por mi entorno enemigo Siempre amenazado Conozco su mirada Y cada movimiento Porque lo llevo dentro Y siempre va conmigo El respetimiento La culpa Y los remordimientos Papas, el querimiento Y la tierra infinita Infinita Malena 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 Malena